Los trabajadores de la empresa Servicios Auxiliares Marítimos Algeciras, conocida como Grupo SAM, han trasladado a la parlamentaria andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, los problemas que la plantilla mantiene con la dirección de la empresa en materia de riesgos laborales, seguridad y condiciones económicas, un conflicto que no termina de solucionarse y que anuncia nuevas movilizaciones. Sobre todo en materia de riesgos laborales, medidas de seguridad y condiciones económicas precarias que venimos manteniendo con la empresa. Todo ello gracias a las subvenciones de la Junta de Andalucía. Y el día 9 tenemos convocada una huelga sí o sí y si no nos pagan el día 9, que no sabemos si nos van a pagar, continuaremos la huelga del día 10, 11, 12 y 13. Por su parte, el Grupo Municipal Algeciras Si Se Puede, que ha asistido al encuentro, han explicado que han solicitado al Ayuntamiento información sobre la empresa SAM, en concreto sobre si tiene licencias de apertura y de agua. El concejal de Algeciras Si Se Puede denuncia la tardanza del Ayuntamiento en contestar estas cuestiones. Diciéndonos que no necesitan licencias de apertura, algo que nos parece raro y estamos estudiando. Y segunda parte, la segunda pregunta de si tenían licencia de agua, la verdad es que no nos han contestado. Entonces, por nuestra parte, la verdad es que el Ayuntamiento es opaco en este sentido y no nos está ofertando la información que nosotros solicitamos. La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha comprometido con los trabajadores a plantear en el Parlamento Andaluz preguntas encaminadas a conocer a cuánto asciende la subvención que la Junta de Andalucía otorgó a la empresa SAM a través de los fondos Jeremi y la agencia IDEA. Rodríguez denuncia el poco control de las administraciones sobre empresas que reciben dinero público. Poco control, según la parlamentaria andaluza, en materias como derechos laborales, seguridad o cumplimiento de normativa medioambiental. Nosotros, desde luego, nos vamos a interesar en el Parlamento de Andalucía a través de las tareas de control que se nos atribuyen como fuerza de la oposición para asegurarnos de que la administración andaluza se interese sobre qué pasa con los millones de euros de los andaluces que se llevan las empresas. Pues no parece haber un especial interés por parte de la Junta de Andalucía que gestiona el dinero que públicamente le damos a la empresa para que tenga su actividad industrial aquí en Andalucía. Nosotros entendemos que tanto en los contratos públicos de la Junta como también en las subvenciones que la Junta da a determinadas empresas para que implanten su actividad en nuestra comunidad autónoma tiene que haber cláusulas sociales y tiene que haber mecanismos de control sobre lo que las empresas hacen aquí.